Sonny Honstit se proclama campeona de Europa de larga distancia en SUV. La alemana Sonny Honstit ha logrado el Campeonato de Europa de larga distancia en la categoría Open de Standard Paddle en tablas de hasta 14 pies. De esta manera la Raider afincada en Fuerteventura cierra un fin de semana perfecto en el que ha vencido en todas las modalidades disputadas en estas tres jornadas del Gran Canaria Pro-Ambicordial de SUV, organizado por Björn Dünkeberg. En esta tercera edición del Campeonato de Europa, celebrada en Gran Canaria, los competidores se han enfrentado a una travesía de 18 kilómetros dibujada entre playa de Mogán y Amadores. Una carrera en la que han tenido que navegar con unas exigentes condiciones con vientos rayeados y algo de oleaje que ha endurecido la competición. Con más de 100 inscritos y un importante elenco de Raiders internacionales, el Campeonato de Europa de SUV cierra una exitosa edición con la intención de seguir creciendo de cara a los próximos años de la mano de la organización del 42 veces campeón del mundo de windsurf Björn Dünkeberg. Ha sido bastante dura, las condiciones muy duras, pero sí, intenté adaptarme al ritmo del mar en vez de pelear contra el mar y sí, me dejé llevar un poquito con las olitas, intenté coger a lo mejor una pequeña olita para llevarme un poquito, pero increíble otra vez, entrando en todas las escaladas, paisajes increíbles y sí, cada persona que pasé con una sonrisa muy grande en la cara y disfrutando a tope. Sonny Hunshay, campeona de Europa, cruzando la línea de meta en estos momentos. La verdad que súper contento, igual que el año pasado la carrera ha sido súper bonita. Este año yo diría que a lo mejor era un poco más dura porque le añadieron unos kilómetros y el viento no ayudó, pero bueno, súper contento de quedar primero y nada, espero que el próximo año estaremos aquí otra vez disfrutando con todos en esta carrera con el sol, en mitad de diciembre y nada. Ahí lo tenemos saludándose con la campeona, Sonny Hunshay. La verdad que ya hace algo más de tres años John Dünkeberg nos planteó la posibilidad de sponsorizar y patrocinar este primer evento de stand-up paddle en la isla de Gran Canaria y vimos una oportunidad fantástica, un deporte nuevo, que es relativamente fácil introducirse en él. Vimos una oportunidad que hicimos de alguna manera hasta desde el principio y como digo, pues ya estamos felizmente sellando hoy el tercer día de la tercera edición y pues con muy satisfechos con la colaboración. Siempre se piensa en la próxima edición de ello, que va a ser la cuarta, encima de la próxima estamos trabajando para hacer la última prueba de la Copa del Mundo, de olas en la Cicer o en Lloret, en las canteras, aparte de aquí el Proam en Mogán, así que siempre se piensa para el próximo año y la cuarta edición. Una vez inaugurado el Belén, se celebró el encuentro de villancicos en el altar de la iglesia con las parrandas de San Antonio, Guayajares, alumnos de las escuelas artísticas municipales y del CEO de Mogán y la agrupación folclórica cultural El Mocán. Nació en un portal, nació en un portal. ¡Gracias! ¡Gracias!